Dos de la mañana, tiempo del centro del país, amanece en Quintana Roo, ya platicábamos con gente de Quintana Roo. Mira qué bonito, no hay sargazo, bonito que se ve en ese momento Quintana Roo, que se ve las playas del Caribe Mexicano. Oye, hay un tuit de Donald Trump, ese tuit es muy importante, a ver si lo podemos tener, lo acaba de emitir hace dos minutos. Dice, me gustaría agradecer al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a su ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, junto con todos los representantes de Estados Unidos y México, por trabajar tanto y tan duro para lograr nuestro acuerdo sobre inmigración. Terminado, así está diciendo Donald Trump. Histórico lo que está diciendo Donald Trump, ahí está, poniendo y agradeciendo tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador, como al canciller Marcelo Ebrard. 9.24, Laura Pérez Cisneros, Los Colores del Mundo. Los Colores del Mundo. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Los Colores del Mundo. Sí, Jaime, adivinas de quién voy a hablar hoy, de Donald Trump, que mira, hizo una gira en la que según su visión, pues fue una gira muy exitosa por Europa, estuvo en uno de los eventos más importantes. Imagínate el 75 aniversario del día de allá en Normandía, el encuentro con la reina, finalmente una visita de Estado, la cual había sido aplazada en el 2017 debido al rechazo general, sobre todo encabezado por el alcalde de Londres, Sadi Khan, un musulmán. Así que bueno, desde allá y desde el avión, Trump pues sí estuvo esta semana en contra de nuestro país y lanzando amenazas y es pues acuerdos, negociaciones intensas que ha habido a lo largo de esta semana. Y nada más te aviso algo, Jaime, el 18 de junio Donald Trump lanza su segunda candidatura de cara al 2020. Y te voy a avisar algo para que lo tengamos claro los mexicanos. Donald Trump creo que nos va a tener al límite a lo largo de este tiempo. Imagínate más cuando ella sea la campaña oficial, porque pues por parte de los republicanos creo que el candidato único es Donald Trump, mientras que por los demócratas pues sí hay una larga fila, aunque el que tiene más posibilidades es el ex vicepresidente Joe Biden. Pero bueno, vamos por partes. ¿Qué te parece si hablamos de las personas nasty, horribles, desagradables que no le gustan a Donald Trump? Porque no nada más es con México con quien tiene ciertas diferencias. ¿Qué te parece? También hablamos del acuerdo con Irán, ya impuso sanciones a la principal petroquímica de Irán, un acuerdo que lógicamente había sido histórico y un logro para el expresidente Barack Obama. Pero al parecer, desde que llegó a la Casa Blanca, Donald Trump ha querido desmarcarse de todo lo que suene, huela, se sienta o tenga la firma de Barack Obama. ¿Qué te parece? Vamos a recordar, el acuerdo transpacífico dijo, pues de aquí ya nos salimos, llegando a la Casa Blanca. Lo mismo hizo con el acuerdo de París. El cambio climático, pues para él creo que es una broma porque no lo toma en serio y no le importó, siendo la primera potencia mundial, abandonar este acuerdo de París. Con Cuba, también en estos días, pues también nuevas restricciones para los cubanos, pero a jalarles realmente el lazo y a hacerse los más cortos. Con personalidades, ay, con Nancy Pelosi, déjame leerte esta maravilla, mi querido Jaime. También vamos a recordar lo que dijo la señora Pelosi, que recuerdo es la tercera persona más importante de Estados Unidos. Después el presidente y el vicepresidente, la señora Pelosi, la speaker, la presidenta de la Cámara de Representantes. Pues ella dijo en esta semana, después de una reunión con los demócratas, no quiero verlo destituido, quiero verlo en prisión. Así se refirió al presidente Donald Trump y él, lógicamente, con toda la artillería, le respondió a la señora Pelosi. Creo que es una desgracia, no creo que sea una persona talentosa. Dijo, traté de ser amable con ella porque me hubiera gustado hacer hecho algunos tratos, pero ella es incapaz de hacer tratos, es una persona desagradable, vengativa y horrible. Yo no sé en qué espejo se estaba viendo Donald Trump cuando dijo estas declaraciones de la señora Pelosi, una de las personas más influyentes y demócrata allá en Estados Unidos. También otro de sus personajes no favoritos, lógicamente, el fiscal Mueller, que le ha hecho ver su suerte a lo largo de su mandato con este informe sobre Rusia y del que dijo muy claro el fiscal Mueller, ok, ya voy a dejar de ser el fiscal, pero yo nunca exoneré a Donald Trump. Ahí está la clave, que ahí la dejó esa bomba el exfiscal Mueller. La China, lógicamente, China, Jaime, ya para terminar con Huawei y pues ya de alguna manera está cayendo esto a Facebook, que ya dijo pues ya no voy a permitir que mi aplicación se quede en los teléfonos de Huawei. Así que esta guerra comercial está todo lo que da porque sabes que todo es parte de lo que quiere Donald Trump, seguir a la Casa Blanca, pues por otro mandato más y a ver qué tal nos va. Que tengan un estupendo mañana, muy buenos días. Los colores del mundo. Gracias a mi compañera Laura Pérez Cisneros, las 9 con 28 minutos.